A los que no sois de Cabranes, que venís acompañando a los cantantes, sed bienvenidos y encontraros como en casa. Buenas tardes también a todos los que estáis ansiosos por escuchar este concierto. Quisiera hacer dos cosas nada más, así bastante brevemente. Primero, que es de bien nacidos y agradecidos. Y yo quiero agradecer mucho a María Dolores y también a Jorge, un buen músico y un amigo, por la oportunidad también de haber traído aquí a Cabranes un acontecimiento, un espectáculo cultural que aquí no aguanta. Entonces, os agradecemos de todo corazón esa posibilidad. Y también puedo deciros que, aunque no veáis mucha gente, pues que sí estamos, sobre todo para animaros a los cantantes, con muchas ganas de escucharos y que, bueno, nuestros aplausos sean sinceros. Así que si no lo haces bien y no perdimos, el problema es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Venadme, no te iría a pena! ¡No me volísca el tuoridón! ¡Venos, federí, plencio y alciana! ¡Vadme, tu mis guardias, sopra de mí! ¡Sofra de mí! ¡No te amai, venerí, plencio! ¡No te amai, venerí, plencio! ¡Venadme, plencio y alciana! 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.